Y continuamos con mucho más aquí en Somos Seco Y estamos en diálogo vía Zoom con uno de los youtubers más notables Y más reproducidos de estos últimos tiempos Estoy hablando de Merakio que próximamente, en muy poco tiempo Vendrá aquí a la ciudad de Rosario con su stand-up de aquí y de allá Y estamos en comunicación, tal como les dije, vía Zoom con él Hola Lucas, ¿cómo estás? Chicos, pero muy buenas, ¿cómo andan acá? Pero me estoy... hace un calor acá, no tienen ni idea Trae un poco para acá, un poco de aire cálido para acá, por favor Que nos estamos congelando del frío Tremendo, hace mucho frío, me dijeron que me traiga la campera abrigada Sí, vas a extrañar, ya vas a extrañar ese calor de allá ¿En qué parte estás, Lucas? Ahora estoy en Malasaño, voy a hacer como una especie de Palermo de acá Que me invitaron a un evento, la estrena de una serie, la serie de Michelle Noert Bueno, hay varios actores argentinos ahora que me voy a cruzar Y nada, me puse lo primero en... Sorry, disculpame en el alma Ahí va, estás espléndido Estás regio Y así de colorido te vas a venir a la ciudad de Rosario también A ver si puedo ser más colorido El tema es llegar, poner un pie y hacer mucho ruido Que la gente diga, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Como en la escuela me decía la maestra Solamente te escucho a vos, digo, profe, pero son todos No, Mirayo, te escucho a vos Ahí va, ahí va ¿Cuántos recuerdos que nos traen a más de uno en ese comentario? Por favor, contanos un poco acerca del stand-up que vas a venir a presentar acá en Rosario De aquí y de allá ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Además de muchísimo, muchísimo humor seguramente Bueno, es la primera vez que hago stand-up Yo ya había hecho muchas horas de teatro Actué en obras independientes, en cine, en televisión Pero me estaba faltando un poco algo que no sabía muy bien qué era No sé, capaz que es crisis de los 40 o algo parecido Pero a raíz de muchos cambios que hice en mi vida Me di cuenta que no me estaba llenando quizás tanto Todo lo que estaba haciendo Entonces como que en ese momento tenés que dejar algunas cosas Para agarrar unas nuevas Y encontré en el stand-up una forma de expresarme Que está buenísimo Que depende solo de mí Que me puedo ir con una mochila a cualquier lado Y hacerlo Y bueno, el enfoque que le doy es ¿Cómo es para un argentino emigrar? Mudarse a España Y bueno, toco también temas como Las palabras que cambian acá y allá Cómo son los padres diferentes Cómo son las costumbres diferentes Y bueno, hablo un poquito de lo que es Ser un padre soltero ahora en España Emigrarse y separar también Siempre con humor tocando el tema Pero hablando un poco de mis últimos años acá Ese es el show, ese es el espectáculo Que estrenamos en Buenos Aires Pero en Rosario estrenamos el jueves 6 de julio Como estoy con la fecha Jueves 6 de julio en la sala Mateo Bob Así es Y ahí vamos a estar, por supuesto Bancando y disfrutándote Y riéndonos a los gritos Por supuesto Ahora ya que hablas un poco de todo esto En tu stand-up Te pregunto ¿Cómo lo tratan al Rosarino? ¿O cómo es visto el Rosarino? Allá en España, por ejemplo No, nos aman Chicos Nosotros, gracias a Messi Es un primer momento Para ser argentino Yo antes tenía que decir De Rosario soy Sí, de Rosario Messi decía Para que pase el camión, mirá Es increíble Entonces, gracias a Messi Yo pensé que gracias a Fito Vos sabés Que acá en Rosario Otro de nuestros grandes baluartes Es Fito Paez También Pero no, gracias a Messi Sí, un campeón del mundo Lo iba a hacer de otra forma Mucho Mucho también Pero Pero Claro Yo ya no tengo que aclarar más Dónde queda Rosario Ya está Ya es como Súper Súper incorporado Ahora ¿Qué costumbres Rosarinas O qué particularidades Rosarinas Creés vos que estaría bueno Instalar allí en España? Bueno A ver Déjamelo pensar Déjamelo pensar Pediría la cancha de Niul Pero se van a enojar Los Los canallas Se pueden Yo creo que Que los sanguchitos de miga No quiero decir marcas Pero los sanguchitos de miga Acá se extrañan mucho Y tenemos Los número uno En Argentina Ahí va Y los mejores Los mejores ¿Qué? Claro Escuchame Que nos auspicien A ustedes y a mí A todos Y total Escuchame Con una planchita De simple jamón Y que eso estamos hechos Estamos resueltos Comidas Desayuno Almuerzo Merienda Cena Ahora Lucas ¿Qué es lo que extrañías de Rosario? ¿Qué es lo que extrañías de acá un poco? Bueno No quiero ser un poco cliché Pero extraño un poco A mi mamá A mi papá A mis amigos Bueno A mi hermano A personas Extraño mucho a las personas Que eso es lo que más Lo que más Se sufre Estando acá Porque obviamente Que hay muchos Muchos cambios Que lo encontrás Como positivo Porque es la decisión De venirse Pero lo que más Se extraña Es las personas Yo cuando fui En marzo Para allá Me fui a un asado Con los chicos Cerca de la terminal De Bondi De colectivo Y nada Nos juntamos todos Y estuvo buenísimo Y dije Loco ¿Cómo esto? ¿Cómo extraño esto? Esto ya no lo puedo tener O sería muy caro Tenerlo Esto de Estar con estos Amigos En este momento Ese día Eso es lo que más Lo que más extraño Pero por suerte Yo siempre fui como muy No es apegada La palabra Pero Muy de Enfocarme en las metas Del presente ¿No? No sé si tiene que ver Por ser de acuario O por cómo me criaron Pero digo Yo me fui de mi casa A los 21 A vivir a Buenos Aires Y como que Pude poner mi energía En enfocarme en el trabajo Por supuesto Extrañar a A la gente Pero Pero siempre Pesaban mal Las ganas De crecer Y desarrollarme Donde estaba viviendo Ahí va Y ahora Vas a hacer stand up Vas a volver a Rosario Para reencontrarte Con todas esas personas Que tanto extrañás Y en un show De stand up ¿Qué implica este desafío? Que es algo Que nunca antes Habías hecho ¿Cómo te estás preparando Para esto? ¿Qué es lo que implica Este reto? Uf No, no Total Bueno Fue todo tan vertiginoso En dos meses Lo escribimos Lo escribí yo Con la supervisión De Darío Orsi Gran, gran comediante Uno de los Más importantes de Argentina Tiene 30 años Es un capo Es un genio Ahora está en Bali Se fue cuatro meses Es un capo Es un genio Entonces Terminamos Hace muy poco De escribirlo Y empezamos a hacer Algunas pruebas En Open Mix Donde no te conoce nadie Uno va Son todos españoles Generalmente Y haces pedacitos De Del show Y es como muy Karate Kid ¿Entendés? Es como muy Bueno, andás Salí a la calle Hacete de abajo E hicimos un par Que algunos fueron bien Otros fueron mal Pero aprendés un montonazo Y Y después hicimos unos ensayos Con público Que terminaron siendo función En Café con Cerda acá Que pusimos Eran 50 entradas Y se agotaron En una hora Y yo dije ¡Ada mierda! Hicimos dos funciones Y recién Hoy Recién hoy ya Estoy como Que me tomé el día Que bueno Me hice la valija Estuve en mi casa tranquilo Me preparé un fernet Mientras me preparaba Ahora saco un evento Con amigos Y trato de distraerme un poco Y mañana Más por la tardecita Ya salgo para allá Ahí vamos Ahí vamos Y acá te estamos esperando En la ciudad de Rosario Todos los rosarinos Con los brazos abiertos Que estaremos allí En la sala Mateaboz Viéndote Y disfrutándote De tu stand up Y nos vamos a tomar Unos buenos tragos Acá Lucas ¿No es así? ¡Ay! Me vuelvo loco Todo, todo Yo estoy listo para todo Ahí va Genial Entonces ¿Sabés cómo te sobré todo? Trago Pará que pase Otro camión de la basura Es el horario de la limpieza Te la puedo tomar ¿Cuál es tu trago favorito? Que decís Bueno Vas a un casamiento Y decís Poneme este Algún trago de autor Tiene que ser Algún tipo Sex on the Beach Alguno que tenga vodka Alguno frutal Ah, pero bueno Bueno, bueno Bueno Yo te digo Mi cóctel preferido Es el Aperol Sprint Y el Shintonic ¡Ay va! Genial Acá están todos festejando Porque es uno de los tragos favoritos De acá De la productora Listo Vamos a salir Cuando vengas para acá A la City Vamos a salir Y vamos a ir a escuchar Unos buenos temas Una buena electro Son más del cachengue Más del electro Cuando salís ¿Qué te copa más, Lucas? ¿Cómo está la moto? Pará con la moto Bueno, a mí me gusta No, algo más tranquilo Depende del momento Depende del plan Viste Porque si salís a un bar Un miércoles Si de repente pusieron musiquita Y sacaron la silla Así, bueno Un poquito Hay como Un poquito De este así O de música pop Poquitito Y después, bueno Depende Si vas a una discoteca Y te ponen electro Bueno, ya fue todo Ya está Estamos en el baile Ya está Y nos tomamos Un Aperol Sprint O un buen Shintonic Y salimos toda La productora Con Lucas Meracchio Un lujo ¿Cuándo entonces Te vemos acá, Lucas? ¿Cuándo te podemos ir A ver el stand-up? Me pueden venir A ver De acá y de allá El jueves A el 6 De julio Jueves 6 de julio Que me voy al otro día Me vuelvo para Madrid Pero si sale todo bien Vuelvo otra vez En octubre y noviembre Para hacer gira Y por Rosario Voy a volver Las entradas están en Ticketway.com Y en la sala Mateo Pueden comprarse En el teatro También si quieren Ahí vamos Genial Jueves 6 de julio Lucas Meracchio Aquí en la ciudad De Rosario Salís de hacer la función Nos tomamos unos buenos jeans Y después te vas Directo para Madrid Con todo Me encanta Me encanta Qué bueno que no hacen Alcoholemia Emigraciones Ahí va Fabuloso Fabuloso Un gran abrazo Lucas Muchísimas gracias Le mando un beso enorme Chicos Muchas muchas gracias Nos vemos en breve Y allá estaremos Como escucharon Jueves 6 de julio En el Mateo Voz De aquí y de allá El stand up De Meracchio Un gran Gran lujo Les vamos a ver Los rosarinos Con tanto humor Para reírnos A los gritos Como dijimos anteriormente Vamos a una brevísima pausa Y volvemos en breve Con mucho más Aquí en Somos ECO ¡Gracias!